macho de niña no queda mucho para que nochezca yo me voy a mi casa ya si yo tambien a tu casa jajaja donde estas Sein? estas en tu casa si en mi mina pues te voy a hacer TP para llegar antes no te creas que vas a llegar antes eh, mi mina esta bastante baja yo ya estoy en casa de Josera has visto? si hubieras intentado ir TP a mi bueno, justo se te pega cuando estoy arriba, que tío como calcula podría haberse teletransportado a mi también es verdad cierra la puerta a salir eh eso, gracias toma ya, ya tengo comida buenos dias, mira ese es tu cofre y el de esta esquina es el mio, vale? asi que ahora soy de 6 compañeros de piso eh este es mi cofre pero que haces? metiendote las cosas tuyas ah vale, vale que he intentado robarme algo y ni siquiera tengo nada te meto todo lo que he tenido que es eso? vale, muchas gracias a ver pues me voy a hacer o me voy a hacer ay señor llévame pronto a ver que me voy a hacer otro cofre ah si o yo tambien ups, espera anda, un arañito intentando escalar en mi casa bueno, se habrá conseguido entrar encima se le ha caído internet a este eh chude megatorch que? te digo que se le ha caído a chude morro el internet si estaba aquí con 3 tablillas de madera y nada uuuh, la araña se ha caído uuuh, la araña se ha caído yo me voy a mi mina a ver si encuentro una cueva yo me haré una mina por aquí yo si me encuentro una cueva ya soy feliz ahora cuanto hierro madre la de hierro que estoy encontrando en serio? 8 de hierro pues guay más 5 que tenía más 5 que tenía tengo para hacerme un pecho una espada y un pico toma ya más una espada y un pico que tenía ya no, si es que bajar a estas alturas con de macho en que altura estoy ya? a ver en que altura estoy altura 10 por aquí tiene que haber diamante yo me voy a hacer una cueva por aquí pero no, una mina las cuevas son lo que te encuentro vamos es una mina ondia reston to the morrow ondia carbón acabo de picar resto y ya me he encontrado carbón macho yo arenisca veo por aquí buah arenisca eso no sirve para nada cuidado no la piques porque te cae agua encima yo eso te aviso eso hecho de morrow he encontrado reston ocho de hierro y estoy ahora mismo picando carbón podrías darnos algo su desagradito ven a mi mina ven a mi mina aquí en mi casa que estoy haciendo y me ayudas hombre porque no te vienes mejor a mi mina ven aquí espera que se me ha bugueado el puke que su de morrow ven a mi mina si quieres que te dejo si si voy voy es que estoy intentando hacerme una casa mira aquí hay hierro pero sin tp te vienes andando de noche muchas gracias macho no me refiero de noche me refiero que esperes vete ayudando a josea y luego vienes por la noche osea por la mañana vale vale porque aquí hay hierro os voy a gastar el pico de madera ya bueno no voy para ya Paco que eres un Paco oye déjame algo ¿no? ¡eh! 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 quiero que me matas ya que me queda un poco el corazón ¿a quién le dices eso? a este ¿quién es este? ¿quién va a ser? ¿Josera? no su padre osea mejor ir a un esqueleto o un zombie ¡uh! cueva yo no le diría esa estupidez a un zombie porque sabría que no pararía ¡uh! reston ¡uh! ¡puso! te lo repito ¡uh! puso ¡uh! más reston todavía ¡ah! ¡uh! más hierro ¿en serio ¿Josera? ¿el qué? ¿es verdad que han encontrado hierro este? sí no sé ya se lo digo yo sí compruébalo mira esto qué es ¡uh! más hierro esto qué es mira sí, sí todo esto picao de hierro yo también muy bien, eh más reston oye el muy bueno pon aquí un bloque tío pon aquí un bloque un bloque ¿cuánto hierro? ah bueno espera ala sí tengo ya 14 de hierro más 5 lingotes más un pico más una espada de hierro en total ahora aquí hay arenisca que se ostras agua chaval ¿quién te mandará picar a arenisca? lo dejo ahí esa parte y pico por esta es que estoy en una zona de tierra chicos pausamos un momento el juego ya me han vuelto chicos ¿qué pasa Alberto? vamos Chudi ¿qué pasa? se ha habido un pequeño corte chicos simplemente porque me ha llamado un amigo eh Chudi ¿qué pasa? si se ha perdido la señal el tío ah vale mira lo ha perdido señal anda ya he llegado la piedra base he llegado la piedra base chupi no sé por dónde he venido me he perdido creo que es por aquí yo aquí a mí me sale piedra piedra mollón pero de la vuelta sigando como un tonto por una vuelta vale es por aquí tengo redstone 48 de redstone y tú no tanto y tengo nivel 9 yo 1 es lo que tiene picar reston qué capítulos más largo estamos haciendo suerte que lo vaya dividir en partes que si no uy si ha amanecido pues yo la a a a a Cuidado 6, no te callas. A ver, espera, que estoy picando. Pica, 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 tranquilo. O sea, he bajado un montón y no hay nada más que piedra. Piedra, piedra y piedra y más piedra, tío. O sea... Si te pegas... Puedes venir a mi casa si quieres, a mi mina. Pero con una condición. Puedes venir a mi mina si quieres. Bueno, ahora voy. Estoy aquí subiendo. Me voy a ir a mi casa ahora. Vale. Tío, es que Alberto de verdad, o sea, me deja la puerta abierta. Hay una condición para que puedas usar mi mina, ¿eh? ¿Qué? Un 20% de lo que consigas no tienes que dar. Bueno, vale. O sea que de cada 10 bloques... Por ejemplo, ¿cuántas 10 de hierro? Pues me das 2. Mira, ya está subiendo. Sí. Tudi me está pegando, tío. ¿En serio? Que sí, que sí. Si te mata, yo le mato, no te preocupes. Me está matando. Me... Me... Me está pegando él con su espada de madera de mierda. Y él con... Y él con... No, 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 no. Te relajas. Eh, Tudi. Tudi, te das puertas hasta... Te das puertas hasta a mí. Que quiero que me veas. Mejor metemos el hierro, Josela. Por cierto, ese hierro es mío. Dame mi piedra. Ah, pera, Tom. Toma. Bueno, ahí te la dejo. Oye, ¿y si nos aliamos contra Sein? Es que soy muy tocho. Voy a hacer una visita a Josela. ¿Por qué? Para que me vea. Hola, Josela. ¿Qué te parece mi pecho? Me agaté. ¿No crees que es prioridad? Primero meter mi hierro, que por cierto, que has hecho con él. Aquí está. ¡Dámelo! Eh, Chudimorro. ¡Uno de hierro! ¡Uno de hierro! Chudy. ¿Qué? ¿Qué nivel tienes? Ninguno. Yo es dos. Yo tengo un nivel dos. Yo tengo un medio. Ero es un presumido. Josela, vamos a unirnos contra él. Yo no. Yo juego aquí. Dejad la piedra. No me la quitéis. ¿Qué piedra? Se nota que soy el pro del grupo. Mi piedra que está... Se nota que soy el pro del grupo, sí. ¿No crees, Megate? Chicos. Sí. Que sí. Jolín, eres un presumido, chaval. No, ese, como no hablabais, pues digo, a lo mejor si os saqué de internet o algo. Y no soy un presumido, solamente digo la verdad. Uy, qué malo que... Si no, fijaos en mi casa y en mi huerto. Tu huerto me lo he visto, pero a mí me da igual. Estoy aquí, estoy en mi huerto, mira hacia arriba. Si miras hacia arriba ves mi huerto. Sí, ya lo he visto. Es un huerto un poco... ...peligroso. Sí. Pero es un huerto. Ajá. 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 Estoy pescando desde aquí, mira Como mola tal Toma, ya he cogido el pez desde aquí Bueno, pero eso es Minecraft O sea, está muy bacán ¿Dónde está Megatorch? Yo voy en mi casa ¿Y qué haces? Pues está haciéndome picos, piedra, vamos, picos de piedra, espadas y... Megatorch, mira desde donde estoy pescando Oye, necesito, same, que ir a tu mina a picar piedra Bueno, no, tiene un precio No, no, ya me da igual, porque tengo este, la de Joseta Joseta, ponle un precio, coño No, 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 que yo estoy viviendo con él, que somos compañeros de FIS Ah, y le pagas por vivir en su casa o caso Oye, que me estoy creando mi casa, pero con tiempo Le pagarás por lo menos una renta o un alquiler, ¿no? Mmm, cuando acabe de construirme la casa Ah, Joseta, no te está pagando nada, eso es un tacaño, eh Te está, es un trato, eh Es un aprovechado, Joseta, tío Es Megatorch Me tendrá que pagar Sí, porque si no, es un aprovechado, eh Eso, lo aprovechado no le gusta a nadie Mañana me tienes que pagar un lingote de hierro Mmm, bueno, pero no mires en mi cofre por ahora, eh Que mi cofre es mi cofre Es como mi espacio de la casa Mira, aquí hay lápiz lazuli Pues cójala No seas malo, no ocupes espacio ¿Sue morro? Ah, vale ¿Qué? Creía que se te había caído el internet otra vez No, era por ella Ya, 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 me imagino Así puedo picar más rápido la piedra, ¿sabes? Lo que malo es que Joseta está hablando mientras juega por el Skyler móvil Igual que cuando Mario juega conmigo Mira, ya ha llegado la piedra base Yo también llegué antes la piedra base Mira, Redstone Yo primero me construyo una casa y después ya voy a la mina Aquí hay Redstone, chaval, y a mogollón Sí, sí, ya me lo has dicho, campeón Puedes venir, Alberto Ahora, encuéntrale un uso Pachuy Si le encuentras un uso, me avisas Uy, chicos, si habéis necesitado un pequeño cortecito Es porque se me había olvidado que no estaba grabando el Bandicam Se me ha dejado de grabar el Bandicam, chicos, por un ratito Pero solo estás grabando con el Bandicam Sí Ah, pues qué bien Pero nada, no se me ha ido casi nada, ¿eh? Oye, ¿de qué he hecho este por ciento? ¿de qué he decidido una cama si vosotros no podemos dormir? Por eso no me lo ha hecho todavía Bueno, vamos a terminar este capítulo aquí Todos juntitos ¿Qué me decís? Un poquito más, yo creo No, yo me tengo que ir ¿A dónde? No hay mites a sariña ¿Su demorgo ha perdido la conexión o se ha picado? Ha perdido la conexión, yo creo, ¿eh? Bueno, yo en cuanto me cocine este pescado ¿Qué capítulo es más aburrido? Va a tener la gente que ver Yo me voy a mi casa Ya Bueno, pues Végate ¿Puedes mirar? El redstone con que se pica Con el pico de hierro, ¿por? Ah, porque lo he picado con el de piedra Mira, un creeper Aquí hay un ¿Sabes que se me ha metido en la cueva un murciélago? Chaval Bueno, eso no hay problema He pasado ahí y había un murciélago Ya estoy llegando a mi casa Bueno Un creeper Un creeper al lado de mi casa, tío Tío, tío, o sea Se ha caído ahí Ostras, se ha reventado un poco la mina Reventa de la casa de su demorgo, corre ¿Cuál es? No está bien de la casa de su demorgo, tío No, porque si no luego me va a arrepentar a mí la mina Mira a mí, mira a mí Mírame ¿Me ves? ¿Dónde? Sí, sí ¿Me ves, no? Sí Estoy pescando Joder, tío, pero ¿cómo tienes eso tan alto? Yo no Me haré ahora Voy a pescar un pez y nos vamos Venga, fundido en negro mientras pesco Espérate, que se me olvida despedirme Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Eh, bueno, Chudemorro por fin has venido Ahí se conecta el Skype Chudemorro, Chudemorro Probando, probando, Chudemorro Chudemorro Probando, probando Chudemorro Ahora, aquí voy a quitar el pico de Las escaleras, ¿cómo se hacían? Que no me acuerdo A ver, Ray, que te las hago Hazlas ahí, que voy a hacer aquí ¿Pero escaleras? ¿Cuáles escaleras? Las de mano Las escaleras de subir ahí Y... Escalar, vamos Dame palos y te construyo Palos Sí O madera Chudemorro, que vamos a cortar ya ¡No! Toma Madera Jolín, necesito más, hijo Vale ¿Cuántas escaleras quieres hacer? ¿Cuánto necesitas? ¡Ey! Dos de momento Tres de momento, vamos Dame la madera ¿Qué madera? Ah, vale, toma Que me la has mangado tú Es que me han tirado de mi casa una araña ¿Y qué haces ahí? Porque tú ves lo que hay fuera, tío Tú estás viendo lo que hay fuera, en serio A ver, te he hecho el detalle directamente, chiquito No, me he dado tiempo, tío Me estaban acribillando a disparos Yo veo un esqueleto allí en el agua Vamos a ver que tenemos aquí ¿Eh? Con un fundido negro Venga, amigos, hasta luego Adiós, esto ha sido todo Adiós, amigos Quítate Adiós 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 Te di al final, te di Adiós Quítate de medio, coño Yo me despido así Adiós Adiós Eh, tengo una flecha Si miráis mi inventario tengo una flecha en la cabeza Vale, ya se me ha ido Adiós, fundido Adiós Jolín, qué pasa Ya Adiós Adiós Adiós